Hola, mi nombre es Paula y esto es Nuestras Manos. El día de hoy lo vamos a dedicar a los jóvenes y artistas que han decidido fusionar su talento para generar bonitas obras de arte y a través de esto impactar en la sociedad y transformar mentes. El primero que veremos se llama La Mera Mac, este es un grupo que a través de los medios de comunicación busca ver. En el barrio hay un personaje, podría haber un concepto programático lingüísticamente bastante acertido para definirlo, es el que parchan la yeca, en la selva de cemento donde la prolesi pilla, los que trabajan mucho y ganan poco, el que anda del barrio parria y pa abajo, es el que todos pillan y saludan, desparchao. Le tienen cariño pero nadie quisiera que fuera de su familia, es un man bien, pero no un bien tan bien, lo suficientemente presunto se y embambao, pa que lo lleven más por la buena, me entendí muy bien, pero ese soy yo. El que la siembra, recorre, cosecha, no sabe que pasa en Colombo, pueblo loco, se queda en la... En el capítulo de hoy, me llama el perro. Ese man es mucho perro. Y si la serna le pica... Bueno, hoy estamos con Carolina, ella es una de las personas que hace parte del grupo La Mera Maquia y ella nos va a contar en qué consiste eso. Caro, contanos qué es La Mera Maquia. La Mera Maquia es un colectivo de comunicación popular que tiene como objetivo informar a la comunidad las cosas que realmente nos parecen importantes que se deben saber que no comunican los medios masivos de comunicación. ¿Qué medios utilizan ustedes para regar la noticia? Hasta el momento hemos trabajado más que todo en radio. El año pasado estuvimos trabajando con un emisor que se llama Vientos Estéreo. Estuvimos haciendo radionovelas en un programa que se llamaba Aula al Aire, que era dirigido sobre todo hacia la comunidad estudiantil de secundaria. También hemos trabajado con un proyecto de distrito creativo que era el de los derechos sexuales y reproductivos. Hicimos una revista a medio de cómic que también lo difundimos por los colegios para que se enteraran de la importancia de los derechos sexuales y reproductivos. En el colegio cada asociación tiene su apodo. Usted lo define por la pinta, la ola o incluso lo avispado. Estaba el cojo, por ejemplo, el orejón, la gamina y estaba yo. Ahora hay muchas cosas que aún no lo definan, pero lo más característico que tengo es mi apodo. Desde muy chinche cuando estaba en el colegio empecé a sufrir de un visaje en la piel. Era como alergia y los pelados decían que tenía sarna. Algunos me decían canchoso. Finalmente me dejaron como perro. En fin, pareciera que este apodo me hubiera condicionado a llevar una vida de perro. ¿Y qué proyectos tienen ahora, futuro? Bueno, tenemos como un proyecto a gran escala que en este momento está iniciando. Estamos trabajando con la agencia de comunicaciones Colombia Informa, que ya es una agencia más grande. La idea es hacer comunicación a nivel de radio, de medios impresos, de medios audiovisuales, pero a nivel nacional. Entonces comunicar todo lo que pasa en Leticia, en Popayán, en Sucre, y pues copilarlo y poder distribuirlo por medios electrónicos a todas las partes del país. Bueno, muy buenas noches. Gracias por venir. Somos los Improductivos. Nosotros vamos a improvisar las historias en el momento. No hay nada planeado, nada que esté estipulado de antes. Bien. Nunca más compraré cristal en estilo telenovela. Vamos a pedir interés justo desde el público. Ahí ve lo guita, guárdala. Nosotros somos un grupo de autoayuda, nos juntamos hoy. Muy buenas tardes. Otra vez estamos acá en Chimentos, nada más. Lo que van a ver ahora es un estilo que se llama trailer de película. Para la siguiente improvisación vamos a tener un estilo que se llama zombie. Hoy estamos en el set en línea con Sebastián. Él es uno de los integrantes del grupo de teatro improvisado argentino Los Improductivos. Sebastián, cuéntanos quiénes son Los Improductivos. Bueno, Los Improductivos somos cuatro integrantes. Cristian, Jimena, Gabriela y yo, Sebastián. Lo que hacemos es humor improvisado. O sea, nosotros lo que buscamos es que el público que nos viene a ver nos ve unos títulos y basados en esos títulos creamos improvisaciones. Las improvisaciones enmarcadas en distintos estilos. Siempre dándoles un giro para el lado del humor. ¿Cuándo y cómo empezaron? Empezamos hace cosa de un año, un año y medio. Estábamos en otra compañía de teatro. Todos venimos en realidad de distintos proyectos. y nos juntamos con una idea clara que era hacer algo distinto y realmente lo estamos logrando. Y nos estamos innovando mucho show a show. Cada vez sale algo más fluido y con nuevas ideas. ¿Cómo es la historia de Los Improductivos y de dónde nace el nombre? Bueno, justamente nosotros tratamos de demostrar que somos un grupo de improvisados y me parece que nada más improvisado que una persona improductiva. Me gusta mucho definando a Sorda Angelica. ¿Es solamente las piernas? ¡Hace lo que quieres! Pero bueno, nos pusimos ese nombre justamente porque somos lo más improductivo que hay en el teatro. Producciones Yonkies creada por Zaya Galán hoy en nuestras manos. Hola, estamos en Producciones Yonkies y estoy con mi amiga Zaya Galán. Ella nos va a contar en qué consiste su proyecto. Hola, yo soy Zaya Galán, soy la creadora de Producciones Yonkies y bueno, básicamente nuestro trabajo es el trabajo con material de desecho y con basura. Tengo entendido que vos, aparte de utilizar los casetos para venderlos y utilizarlos dentro de tu mercancía, o sea, lo utilizas como símbolo también. Sí, bueno, pues es que el caset es un objeto como muy retro y se relaciona mucho con el post, entonces, digamos que en todo este proceso de crecimiento he empezado a usar el caset como símbolo, entonces, lo pinto en la calle, hago cuadros sobre él, trato de utilizar todas las partes del caset, o sea, que los casetos fueron el abrebocas a una gama de ideas que ha sido desarrollando a partir de ese momento. Sí, exacto, pues como empecé a usar los casets y se abrió así un espectro gigante ante mí de un montón de objetos que la gente desecha, que me encuentro en la calle caminando y digamos que esa relación con la música que ha sido como muy fuerte siempre en mi vida y el caset fue como el origen de todo eso, como en mis primeros intereses por la música pues lo que había era casets, entonces digamos que también es una cosa muy personal como del uso que le daba al objeto, entonces digamos cuando empecé a desarrollar estos objetos los primeros que usé fue los míos, mis casets, los que tenía en mi casa por allá guardados que ya nunca escuchaba y fue muy divertido como pensar en qué hacer con eso y además digamos volverlos a escuchar y como recordar, entonces se vuelve ya también como una cosa más vivencial Acción Mutarte y Rompiendo Ejes como acostumbra en la Universidad Manuela Beltrán este año desarrollará la Tomatón versión 2 estamos con Juancho que es uno de los gestores culturales y él nos va a contar en qué consiste este proyecto Juancho Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Juancho, contanos qué es Acción Mutarte y cuáles son sus proyectos Son dos colectivos universitarios nacidos desde la necesidad estudiantil de poder expresar esas inconformidades constantes que hay en las universidades sobre todo en los entes privados como manualistas nuestro evento cumbre se generó como una Tomatón Tomatón en el sentido de tomarnos espacios con arte entonces la Tomatón como les digo multicultural entonces vamos a llevar un toque toque donde va a haber punk donde va a haber reggae donde vamos también a hacerle homenaje a Lucho Bermúdez estamos en el año de homenajeando a Lucho Bermúdez uno de los grandes artistas colombianos que hemos tenido entonces vamos a llevar a la sinfónica de Cota vamos a llevar unas bandas de rock rock clásico algo de jazz con blues y algo de drama and bass que son como nuestros objetivos musicales en cuanto a cine vamos a proyectar cine manualista para mostrar nuestros productos que nos parece importante todo eso se hace en exteriores no se hace ni un auditorio ni nada de eso van a haber dos performances y va a haber un festival de la palabra en la terraza donde se le va a dar el lugar a la poesía y a la literatura invitando a unos poetas amigos y grandes poetas desde mi punto de vista Juanchito Mesa y María José listo parceros entonces ya saben del 14 al 18 de mayo en la Universidad Manuela Beltrán La Tomatón versión 2 todos están invitados muchísimas gracias han escuchado hablar de Cine Libertad este es un grupo que quiero destacar es un colectivo de jóvenes cinéfilos y cineastas a continuación les voy a mostrar algunas de las imágenes de los trabajos que ellos han venido recopilando durante todo este tiempo viernes 18 sesión erotismo y arte hola como estás hola como estás esto es una fundación de cine y arte audiovisual que se llama Cine Libertad hemos venido trabajando ya desde hace cuatro años que fundamos pues este colectivo estamos ahorita siete personas participando y colaborando con este proyecto que ya se ha hecho parte de lo que es nuestra vida y también integrando parte de la comunidad de la sociedad y de los realizadores que es lo que queremos llegarles bueno y contanos en este momento que están desarrollando en este momento pues tenemos varios proyectos Cine Libertad tiene tres líneas de acción que es educación creación y admiración del arte audiovisual entonces en cuanto a eso estamos desarrollando algunos algunos proyectos ya educativos con colegios universidades que tienen que ver con formación de público otras cosas de las que también tenemos y un proyecto bien importante es lo de la RAP la Red Audiovisual Alternativa Bogotá que es lo que pretendemos con esto agremiar al sector audiovisual que pues podamos estar como un sector fuerte sólido en la ciudad que podamos dar a conocer las problemáticas y necesidades que tenemos como sector pero también encontrando algunas soluciones que el mismo gobierno y Estado nos pueda brindar para facilitar mucho más el trabajo de producción y realización para el mismo sector bueno tenemos algunas publicaciones propias sobre el cine algo sobre composición producción algo sobre lo que tiene que ver con imagen y escenografía algunos directores muy reconocidos a nivel internacional como Tarkovsky como Jean-Luc Godard también tenemos algo sobre ensayos sobre cine club en el que pues Oscar Pico y Felipe y Felipe Moreno participan allí con un artículo entonces pues queremos resaltar sobre todo eso el trabajo que nosotros mismos estamos dando para la ciudad los aportes también una serie de películas de una editorial española que nos ha enviado algunas publicaciones cine independiente totalmente cine que en este momento pues no se encuentra aquí en la ciudad tendría que hacerse pedidos pues para a nivel internacional y bueno también algunos libritos de y publicaciones de algunos realizadores independientes a partir de la página que tenemos www.cinebierta.co le estamos dando la posibilidad a la gente que pues pueda entrar allí y conozca todo el trabajo que tenemos y pues también que se pueda vincular a partir de las actividades que hacemos como por ejemplo los talleres los laboratorios se viene ahorita del 22 al 29 de junio el festival internacional de cortometrajes y escuelas de cine El Espejo entonces la gente los realizadores que tengan algún producto o ya un material hecho y concreto entonces que lo envíen a convocatoria que pues está precisamente abierto ese espacio para las nuevas realizaciones Vení y haceme un favor es que tengo tengo una duda que estoy viendo aquí que las personas se sientan y miran que como funciona este aparato esta es la quinola hace un poco referencia a una rocola que se le mete una monedita y pues pueden oír música pero aquí meten una moneda y lo que pueden ver es cortometraje tenemos selección de un festival que se llama Interfilm de Alemania otra selección que es de la Berlinale también de Alemania de aquí del Espejo y algunas producciones por obvios ya tienen libertad y la idea es que la gente pues lo conozca que se siente que comente también ve las reacciones que tienen y también ponerlo en otros espacios como por ejemplo en el aeropuerto en algunos espacios públicos que pues se van muriendo y queremos rescatarlos y hacerlos más vivenciales dándoles el cine en un aparatico para que lo puedan tener ahí directamente Chima conocer tu stand conocer lo que están haciendo bacanísimo todo y la mejor vibra para ustedes bueno esto es todo por hoy para finalizar cabe mencionar que estos personajes nos han dado una clara evidencia de las muchas posibilidades que existen de llevar a cabo una idea entonces es importante saber que las ideas no se pueden ver limitadas por ningún factor externo hay que llevarlas a cabo entonces parceras vamos a convertir ideas en acciones esto fue en nuestras manos vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!